Voy a tener que retirarme, por lo cual me voy a pedir disculpas, trataré de no ser excesivamente polémico porque no corresponde cuando uno no va a estar en esta discusión. Bueno, se dijeron algunas cosas interesantes a las que no me voy a preferir porque quiero ser breve y eso sería cada una de ellas motivo de discusiones muy extensas. El estado de excepción y la lectura que hace Agamem de eso en particular me parece que es interesantísima la elaboración de Agamem que abre caminos para una crítica de la democracia capitalista, por así llamarle. Pero creo también, recomendaría simplemente que le llene a la polémica de Agamem con la CLO, o de la CLO con Agamem, mejor dicho, porque de algún modo el razonamiento de Agamem está en absoluto. Dice que el campo de concentración es el paradigma de la sociedad contemporánea que realmente me parece que, bueno, es el actor, en este caso lo estoy citando, que cierra caminos para pensar en las alternativas populares, transformadoras, en el caso democrático. Se puede quedar, puede llevarnos a una visión demasiado pesimista. Me parece que la de Agamem no es necesariamente la que resulta de una lectura crítica de Agamem, que me parece muy provechosa. Bueno, varios compañeros dijimos en distintas intervenciones aquí que el gobierno le daba al enfrentamiento con el gremio docente una característica de, digamos, como el paso fundamental, el enfrentamiento fundamental, el momento decisivo en relación con su cultura política económica y social. Es decir, si los docentes consiguen imponer una negociación paritaria por encima de los techos fijados por el gobierno, y por eso está claro que va a ser muy difícil que otros gremios puedan, o terminen aceptando esa limitación. Eso obviamente, si así ocurriera, implica una... poner en cuestión, poner en crisis de algún modo todas las previsiones de la política económica para este año, fundamentalmente en relación con las elecciones, y esto explica, me parece que, el gobierno está tan empeñado en esta lucha con los dos años. Por otro lado, creo que estos días se ha visto con mucha claridad cómo hay una deriva cada vez más autoritaria en el gobierno, que señala el último documento de Carta Vida, ¿verdad? Porque ha habido actitudes y expresiones en relación para el conflicto docente que son profundamente antidemocráticas. Por ejemplo, la de increpar a los dirigentes sindicales que digan a qué partido político pertenece. Lo cual también es una tostería, porque todo el mundo sabe a qué partido político pertenece. Pero es un modo de explicar la lógica misma del funcionamiento de los sindicatos y de las organizaciones sociales y de los movimientos de masas en una sociedad democrática, que no son movimientos de partidos. Entonces, yo puedo ser de un partido y soy dirigente de un sindicato y la gente me reconoce como dirigente, seguramente no solo porque son de mi partido, sino porque comparten la política sindical que estoy llevando adelante o porque piensan que es bueno contar con un sindicato que es tan poderoso como el Suteba y que defiende consecuentemente a sus trabajadores. Entonces, lo que se está planteando en este caso, en el enfrentamiento a Baradez, revela no solo cuán antidemocráticos son esta gente que gobierna, es una cosa que ya sabíamos, sino otra característica, tal vez, o seguramente menos importante políticamente, pero qué ajenos son a toda la tradición no solo del movimiento popular en la Argentina, sino hasta yo diría de la política en la Argentina. Porque eso se ve en otro de los hechos que ocurrieron esta semana. Cuando ofrecen la recompensa a los que rompen la política, esto es algo insólito. Uno no podría decir que lo más grave que pasó en la Argentina, porque en la Argentina han matado a gente que ha hecho vuelta, evidentemente esto es menos grave. pero ni a los más leccionarios se les ocurrió que podía ser un instrumento, una herramienta legítima, que podía ser un acto de gobierno, decir que el que rompía la huelga iba a merecer un salario deseado, un aumento. Entonces, me parece que cada vez se va configurando más el macrismo de este gobierno de cambiemos como algo que tiene origen democrático, tiene ciertas, respeta ciertas lógicas democráticas, obviamente la dictadura nos hubiera resultado más difícil mantener el funcionamiento de la proyecta, pero como cada vez va derivando más, en algunas prácticas, porque la represión aparece de a poco cada vez en más situaciones, y en los discursos hacia un pensamiento de tipo autoritario. Lo del estado de excepción viene bien para aplicarlo a este gobierno. Benjamin decía que el estado de excepción para los pobres es permanente, en la realidad que están, de hecho, excluidos del funcionamiento de la sociedad democrática. Bueno, aquí estamos acercándonos, de algún modo, ese estado de excepción que alcanza a los pobres, como siempre, de manera más acentuada, pero que también alcanza a otros sectores de la sociedad, por lo menos en principio. Yo pensaba mucho por qué el gobierno elige este enfrentamiento con los docentes como la cuestión clave. Y sobre todo, por qué lo transforma en un enfrentamiento entre Vidal y Varadero. Evidentemente, el gobierno trata de apoyarse en el prestigio de Vidal. no está concluyendo si a Vidal le gusta el papel que está haciendo o si Macri le está mandando al preste no sólo porque es la que tiene más prestigio, sino que a lo mejor le gustaría que tenga un poco menos, porque ya están compitiendo con las elecciones del 2019. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de eso. Pero, por otro lado, hay algunas señales también como si este nuevo personaje le gustara a Vidal. cuando empiezan a hablar ya con otro tono uno tiene la obligación de empezar a mirar eso. Ustedes saben que en estos días salió se publicó en el Diario del País una nota de por los amorosos ahí desde donde habla de que Vidal es la dama de hierro y se le empieza a llamar así. Ahora, más allá de eso, a mí me parece que transformar un conflicto sindical en un enfrentamiento entre dos dirigentes uno del gobierno y otro de los sindicatos, además de que puede ser útil para el gobierno, que puede servir a otros fines políticos, que puede servir para cuestionar en este caso a la de... Me parece que revela también una lógica de pensamiento de esta gente para lo cual en última instancia los conflictos sociales como tales no existen. Es decir, no sé, o mejor dicho, no se aceptan como normales en el funcionamiento de una sociedad democrática. Entonces, eso lleva a que no se acepte que en última instancia esto es una huelga y que esa huelga tiene que explicarse por las reivindicaciones que se levantan. Y si la huelga avanza en un sentido o en otro tendrá que ver con la mayor o menor permeabilidad del gobierno a esos reclamos. Entonces, si uno transforma esto simplemente en una disputa para ver si Lidal mantiene su posición de liderazgo entre los dirigentes de Cambiemos o si Varadet llega a ser secretario general de la CTA que es lo que circula, ni siquiera lo dice de manera abierta como si fuera un delito. En realidad, yo no sé si Varadet quiere ser secretario general de la próxima CTA o de la CETERA, pero pensemos que si llegara a serlo, ojalá todos los dirigentes sindicales pudieran ganar representabilidad y cimentar su prestigio en haber estado argumento de una lucha tan importante y tan respaldada por la gente en cuenta. Sin embargo, eso es presentado como un delito y entonces ahí aparece una visión conspirativa que hace pensar que si hay huelga es necesariamente porque el kirchnerismo quiere volver. Entonces, un sector de la población acepta este discurso y ya no piensa tanto en si los docentes tienen o no tienen razón, sino en si es legítimo o no dejarlo gobernar a Macri. Yo estoy impresionado con una charla que tuve ayer involuntaria, estaba en una óptica entre una vecina que no tiene la palabra representatividad, es un gorila más de lo que hay en Ciudad de Buenos Aires, pero me dejó impresionado el toro, el convencimiento con el que decía que todo esto lo único que importaba acá es que lo dejaramos gobernar a Macri. y una cosa que ha conseguido instalar este gobierno y la propaganda mediática que les que no respalda es que en realidad si uno ganó las elecciones todo lo que no se haga en favor o por lo menos mejor dicho todo lo que impida que el gobierno avance es antidemocrático y hasta algunos que nos roban las palabras dicen que es destituyente. Pero nosotros caracterizamos como destituyente un movimiento que cuestionaba la misma posibilidad de gobernar y que reclamaba en el hecho la desaparición y se lo ve pero nunca se nos ocurrió que era destituyente incluso en la época que teníamos minoría en el Senado que votaran en una ley que no lo votara o que se manifestara claramente una actitud de oposición. Entonces esta es una lógica profundamente antidemocrática que está calando mucho porque tal vez porque ya quedan pocos argumentos para apoyar a este gobierno. Entonces los núcleos que siguen apoyando al macrismo tienen este discurso de deje no gobernar porque ganamos si tenemos derecho a hacer lo que querramos sin respuesta que nos lo impida o si no esta confianza mesiánica en que alguna vez las cosas van a cambiar entonces es cuestión de seguir teniendo confianza. Ahora estamos en una semana o pincena que me parece que es crucial porque en los últimos días se intensifica la presión por parte del gobierno Vidal se ha dirigido al Ministerio de Trabajo Nacional para ver si revoca la presionería de los griegos que están en conflicto ha habido presiones no presiones se ha mandado a la policía a los colegios para levantar notas de quienes son los que están faltando algunos de los gremios menos cercanos al SUTEBA pero no de los menos poderosos de los que participan en el paro ya no están participando aunque acuerdan con los objetivos dicen que siguen apoyando y el gobierno está utilizando todas estas contradicciones y apoyándose fundamentalmente en el hecho de que hay sectores de la sociedad de la provincia de Buenos Aires que tienen un recedo por desde hace años porque piensan que los maestros cantan mucho porque los días de paro crean mucho perjuicio a la gente que tiene que dejar los chicos en la casa eso podría ser perfectamente explicado de otro modo que no penalice a los docentes por ejemplo se han hecho muchos estudios aquí sobre por qué hay un sentismo docente y hay que ver por ejemplo muchos casos de enfermedades que tienen que ver con las condiciones en que se ejerce el trabajo hay que ver la proporción de problemas psiquiátricos por ejemplo que hay entre los docentes no es cierto pero más allá de eso la campaña para desprestigiar al gremio docente y para debilitarlo en este conflicto haciéndole perder aliado me parece que va a seguir cada vez con más fuerza y tenemos no diría la suerte porque no es una casualidad pero tenemos la posibilidad de apoyarnos en el hecho que hay un contexto político que es favorable al apoyo a la causa docente porque el conjunto de la población o la gran mayoría de la población está bastante disconforme con los resultados de la política económica porque hay porque sigue habiendo despidos porque sigue habiendo conflictos y porque finalmente la CGT declaró puso la fecha al paro y más allá del escaso convencimiento como que algunos lo están propagandizando desde ya y de todo lo que se demoró esa decisión ese paro va a ser un plebiscito en contra de la política del gobierno importantísimo por su masividad como el acto de los otros días fue importantísimo por eso más allá de los discursos que sabemos que no van a figurar en ninguna antología de la lucha social yo creo que decir que tenemos que comprometernos a redoblarnos en nuestro apoyo y nuestra participación en todas las movilizaciones de estas semanas es innecesario acá es un poco retórico pero de cualquier manera me parece la mejor manera de cerrar esta intervención porque creo que es lo más importante y no solo todas las movilizaciones que aquí se numeraban de la CTA lo que haga el CGT el 24 de marzo es una cosa que me parece que va a ser muy importante que si se hace la marcha docente el día miércoles sea tan pasiva como fue la que se hizo al comienzo de la semana de grandes movilizaciones porque hay que demostrar que el conflicto es lejos de estar se debilitando el consejo y el apoyo está creciendo en la sociedad y eso se demuestra fundamentalmente en la Nación gracias gracias aplausos gracias 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 gracias